Te pregunta por qué más allá de la diferencia de nivel en la liga, se juega en general y se finalizan los goles y en la Copa Libertadores no, tomando en cuenta que tuvieron la mayoría de condiciones para obtener un triunfo hoy. Buenas noches, sí, hay veces que en la Copa perdonás y lo pagás caro y creo que hoy nos pasó factura, tuvimos dos o tres situaciones cuando íbamos uno a uno y no lo pudimos concretar y creo que ellos son la única llegada que tuvieron en el segundo tiempo, nos meten en el segundo gol y ya faltando cinco minutos no nos quedó mucho tiempo para ir a buscar el empate. Anderson López de Radio Ovasión de Lima, te pregunta, no alcanzó el resultado positivo hoy, ¿dónde falló el equipo? Sí, más o menos en eso que te dije, hicimos un gran partido, nos costó los primeros minutos, pero a medida que fue pasando el tiempo les pudimos jugar de igual a igual, el segundo tiempo al echarle un jugador a ellos me parece que fuimos muy superiores, después replantearon el partido ellos y creo que se acomodaron un poco más en la cancha, pero en sí fue parejo, tuvimos varias situaciones que pudimos ganar el partido y lamentablemente nos vamos con la mano vacía. Jessica Araujo, de programa Dorrea de Prensa, pregunta para Horacio, ¿qué aspectos rescatás del equipo de hoy para afrontar los próximos compromisos? Nada, mantener la idea, me parece que no es fácil venir acá y jugar de igual a igual, hacerle un gran partido a Racing con la calidad de jugadores que tiene, me parece que tenemos que seguir de la misma manera, sí es un tropiezo importante, pero la semana que viene podemos remontar este grupo y seguir peleando para clasificar. ¿Debe ser complicado aceptar el resultado por lo que hicieron en el partido? Sí, sí, obvio que duele esta derrota porque el partido se dio a favor nuestro, teníamos todas las situaciones y creo que manejamos el partido en el segundo tiempo y bueno, no pudimos concretarlo en el resultado, que la verdad es doloroso irse con las manos vacías, como te dije antes, pero bueno, hay que levantar la cabeza y dar vuelta a la página. Enrique La Rosa, de ESPN Perú, quiere saber por este resultado negativo, ¿cómo se puede trasladar a los compañeros una buena señal, digamos, de cara a lo que se viene? Seguir, seguir de la misma manera, me parece que la idea de juego nuestra es clara, sabemos lo que jugamos y tratamos de plasmarlo en todas las canchas que jugamos y bueno, como te dije, hay que dar vuelta a la página, ahora el fin de semana tenemos un partido por el torneo local y la semana que viene seguramente vamos a plantarnos otra vez a jugar de igual a igual y a tratar de conseguir los tres puntos. Bueno, Sandro Bazán, de Diario Líbero, pregunta más allá de este resultado, ¿cuál es la sensación, si es una sensación amarga, cómo describiría las sensaciones por la derrota? Sí, seguro, dolorosa porque bueno, veníamos a buscar tres puntos que nos pongan a tiro en el grupo, lamentablemente no pudimos llevarnos nada y bueno, seguramente hay que ver los detalles, tratar de concretar las situaciones que tenemos porque bueno, los detalles a favor que tenemos y las situaciones si no las concretadas se pagan caro y bueno, hoy nos pasó, nos pasó factura, creo que es un equipo también de jerarquía que bueno, pudimos hacerle un buen juego pero lamentablemente nos vamos sin nada. Juan Jesús Lerena, de Por Moliendo, plantea que hoy jugaron mejor que contra San Pablo pero se volvió a perder, ¿qué sentís que está faltando para poder conseguir un buen resultado? Y más o menos lo mismo, concretar las situaciones que tenemos, hoy tuvimos varias, contra un equipo que la verdad que es importante pero bueno, no podés concretar y obvio que se te hace cuesta arriba, tuvimos varias situaciones y no las pudimos hacer y ellos después se acomodaron un poco en la cancha y no pudimos tener tantas ocasiones y tantas situaciones como teníamos al principio y bueno, en una contra creo que no manejamos bien el retroceso y bueno, nos marcan el segundo gol.